Recientemente el Ministerio de Hacienda anunció un proyecto de ley que pretende impulsar diversas modificaciones al sistema tributario del país, que fueron recomendadas por la Comisión Técnica Económica Tributaria a fin de aumentar la recaudación. Paralelamente, el fisco dejaría de recaudar unos 600 millones de dólares el próximo año, por incentivos o beneficios, los cuales son sumamente necesarios según el viceministro de Economía. Paraguay tiene ciertos regímenes de incentivo, lo cual obedece a un objetivo de política económica de buscar incentivar la inversión local, la inversión extranjera. Paraguay tiene ciertas ventajas comparativas, pero también tiene ciertas desventajas comparativas. Su mediterraneidad es un problema. De alguna manera, estos regímenes de incentivo lo que buscan es compensar esos sobrecostos que significan para la empresa la mediterraneidad y otros factores por ahí que tienen que ver con la institucionalidad en otros ámbitos. Pero esa es la lógica de esos regímenes. Acá la comisión no ha discutido sobre los regímenes, los regímenes van a seguir vigentes, principalmente con un objetivo de fomentar la inversión y el empleo. El viceministro citó algunas modalidades de régimen tributario que ofrecen exoneraciones en el país, las cuales no sufrirán modificaciones, debido a que las mismas fomentan la inversión y reducción de precios en productos fundamentales para la población. Está la famosa ley 6090, que tiene ventaja para la importación de bienes de capital con arancel cero por un periodo importante de tiempo. También tener el régimen de maquila, que tiene un impuesto simplificado de apenas el 1%. Y bueno, después tener otro régimen con el régimen de materias primas y otro. Todo en general lo que permiten es un tratamiento especial para las inversiones. Según el Ministerio de Hacienda, las exoneraciones tributarias al cierre de este año quedarían en 453 millones de dólares aproximadamente.